En la pobreza se sabe que quiero dorarte y me destroza que pienses así Y más que ahora te quedes así, le doy de lo que pase así Pero recuerda, trae el respeto y tu dolor Y más que ahora te quedes así, le doy de lo que pase así